Andrea Martínez ha practicado deporte toda la vida para superar sus límites, por lo que convertirse en la primera mujer en debutar en la principal liga de fútbol americano colegial en México, no la hace sentirse más empoderada, sino que le ayuda a probar una vez más sus aptitudes atléticas. La exigencia es la misma, que les piden a ellos, me la piden a mí, todos tenemos la responsabilidad de hacer las cosas bien, independientemente de que yo sea mujer, no tengo ningún trato especial. Explicó la patedora de los Pumas Unam en la Liga Mayor y antigua centrocampista del Cruz Azul de la Liga Femenina de Fútbol Mexicano, quien tuvo su primer acercamiento al americano a los 18 años, cuando acompañaba a su hermano a jugar y veía con su familia los partidos de la NFL. Tampoco pensé que fueran los deportes que más me iban a gustar, porque justo jamás imaginé jugarlo, pero ya me estaba dando cuenta que me estaba gustando más de lo que había pensado. En su último año en el deporte representativo en su escuela, sintió la necesidad de practicar algo nuevo, por lo que aceptó la invitación del capitán del conjunto de americano, de ganarse un lugar como la nueva pateadora de puntos extras. La exigencia aquí está en ver video por unidad, dedicarle más tiempo a lo mejor y en tu alimentación, en perfeccionar las técnicas, las jugadas, porque si bien es un deporte más explosivo. La mexicana reveló que su rutina de entrenamiento es la misma de sus otros 67 compañeros y que la única diferencia que hacen con ella en el equipo es el sitio en el vestuario y el baño, ubicados en el área de la doctora de los Pumas. Espero que no solamente con lo mío, sino también con lo que han hecho otras mujeres, no solamente en este deporte, pues se logró dar un poco de cuenta, o sea, sí a la sociedad, pero también a las universidades en las que tienen equipos que juegan en UNEFA, que las mujeres pueden hacer las mismas cosas que un hombre y a veces hasta un poco mejor. A Andrea le quedan tres años de carrera deportiva en la UNAM y entre los cambios que le gustaría ver cuando termine ese periodo es que se confíe más en las mujeres en la liga mayor.